El abogado de Máximo Abram, principal sospechoso del doble crimen de los policías en el Parque 9 de Julio, confirmó que su cliente permanecerá prófugo hasta que estén dadas todas las garantías en el proceso judicial. El letrado, que hoy tuvo una mañana intensa en tribunales de calle Sarmiento, con otros juicios penales, explicó que Abram quedó vinculado a la causa por tener una camioneta blanca similar a la enfocada por la Cámara de Seguridad en la zona del parque en el momento del hecho, y por algún parecido con el identikit realizado por la policía. De todas maneras, apuntó que estos elementos no son suficientes para detenerlo. Hasta el día de ayer a la tarde, judicialmente no existía ninguna orden, tanto de allanamiento, a men de que se aseguraron sus negocios comerciales, ni orden de detención que pesara en su contra. Hasta el día de ayer, veremos en el día de hoy qué es lo que determina la justicia de acuerdo a las peticiones que realice el personal policial. El hecho de haber encontrado la camioneta, ¿complica la situación de su defensa? No, a mi criterio no, porque camioneta habría que realizarle pericia y ver si encuentran elementos vinculados con este hecho. Mi defendido es ajeno a esto. Nada más que, bueno, hay varias camionetas Hilux, como usted sabrá, de color blanco en la provincia. O sea, es una difícil investigación y ardua investigación. Se puso a disposición los negocios y todo para que el personal, es más, se permitió el ingreso sin orden de allanamiento para que puedan realizar todo tipo de búsqueda o elementos que ellos crean necesarios para resguardar. Y en el día de ayer no se realizó esa medida. Por el momento, el joven de 21 años, vinculado a la propiedad de conocidos hoteles alojamiento de la provincia, donde ayer se realizaron varios allanamientos, seguirá sin presentarse en la justicia. El doctor Fan lo apuntó que tiene explicaciones suficientes para confirmar que está ajeno a la escena del doble cri. ¿Él tiene una versión sobre dónde estuvo esa noche? Sí, que será dada en el momento oportuno, cuando así lo requiriese, si es que hay una orden de detención que pese en su contra. Veremos cuál será la estrategia a seguir de presentarlo. Pero queremos que esto avance porque es un tema muy incipiente y en menos de cuatro días hubo ya dos implicados, como ustedes bien lo sabrán. Amén del dolor que la sociedad toda siente por el fallecimiento de dos miembros de la seguridad, por eso me manejo con el debido respeto. ¿Se encuentra en la provincia? No sabría decirle porque la comunicación es telefónica y como usted bien lo vio recién, salvo en un debate oral, no puedo tener contacto ni telefónico, nada. ¿Tuvo acceso al expediente? No, no podemos tener acceso hasta que la persona declara como imputado. En cuanto a las causas penales previas a las que estuvo vinculado Abraham, una de ellas por supuesta resistencia a la autoridad en un control policial de tránsito, Fanlo dijo que por el contrario fueron hechos mal calificados por la justicia. El abogado adelantó que hoy se presentará ante la fiscal Adriana Reynoso Cuello para ponerse a su disposición. Voy a personal y me voy a poner a disposición de la señora fiscal de lo que necesiten en cuanto a lo que yo le pueda colaborar. Si ella le pide que se entregue su defendido, ¿qué va a hacer? Eso es una decisión personalísima de mi defendido con el consentimiento de esta defensa. Si él toma esa decisión, yo lo acompañaré. Pero es una decisión personalísima porque es la libertad de una persona.